Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Te funcionaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como un fuego al diente En la noche de San Juan Y ahora que me doy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que camino y soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Y ofre en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como un fuego al diente En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que camino y soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca volverá Te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche de San Juan Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al diente En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Lo que camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento Que se marcha Guarda el suspiro de después de partir Deje una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Soplen en tu cara Todo lo que es su fin Luego la música hasta mi ventana ¡Gracias! ¡Gracias!